Todo comenzó Como en un sueño Intentando conquistarte Mi amor Pero tú Me veías como alguien más Que deseaba entrar En tu corazón Pero yo Yo no era como los demás Yo quería entregarte mi cariño Solo a ti Y solamente a ti A nadie más que a ti Brindarte mi calor Sentirnos tú y yo Amarte solo así Sentirte siempre así Fundirnos en un beso Amanecer en ti Amanecer en ti Pero yo Yo no era como los demás Yo quería entregarte mi cariño Solo a ti Solo a ti Y solamente a ti A nadie más que a ti A nadie más que a ti Brindarte mi calor Fundirnos tú y yo Amarte solo así Sentirte siempre así Sentirnos en un beso Amanecer en un beso Amanecer en ti 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 ¡Gracias!